¡Leansmore, Paraguay! ¡Alecia Robeño, Perú! Bárbara Cayo, la madre de Alesia Robeño, llegó a Nueva Orleans junto a toda la familia y Hugo García para ser parte de la ceremonia preliminar del Miss Universo. ¡Otra vez me voy! ¡Otra vez me voy! Y ya saben a dónde me voy, ¿no? ¿Ya se lo imaginan? Alesia Robeño es una de las favoritas a llevarse la corona, según varios especialistas de la belleza. ¿A quién encontramos acá? ¡Los estoy grabando! ¡Los estoy grabando! ¡Los estoy grabando! ¡Hola, pues oye! ¿Dónde soy Ana? La actriz del Fondo y Sitio mostró la llegada al aeropuerto de Nueva Orleans, sede principal donde se desarrollará el Miss Universo. ¡Miren lo que aquí se vive! Justamente ahorita es el día de la entrevista. Por ahí viene... ¡Perú! Perú está pasando, saliendo de su entrevista para que la miren. ¡Hola! Alesia Robeño estuvo en constantes ensayos y preparación para el día principal. ¡Leansmore, Paraguay! ¡Alecia Robeño, Perú! En Perú recibió clases de oratoria y pasarela con grandes profesionales. Aunque solo una se llevará la corona, Alesia Robeño impresionó con su belleza natural y se le abrirían más puertas en su carrera como modelo en el extranjero. Ana, Miguela, por favor, identifiquen por el día de la mañana, por favor, identifiquense en la puerta. ¿A quién encontramos acá? ¡Los estoy grabando, los estoy grabando! ¡Ay, hola! ¡Los estoy grabando! ¡Hola, pues oye! ¿Dónde soy Ana? Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de... ¡BRE! 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 ¡BRE!